Hola amigos del Whatsapp de JB, nos encontramos en las instalaciones de la Videna esperando por la presentación oficial de nuestra camiseta, la cual la va a lucir nuestra selección en este Mundial Rusia 2018. ¡Bravo! ¡Perú! 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 Justamente, justamente está llegando el presidente de la Federación. ¡Junto con el director! ¡Muchachos, bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Señor Edwin Miedo! Muchas gracias, antes que nada les traigo un saludo de los muchachos que están muy contentos con los resultados que hemos obtenido para el próximo Mundial y sobre todo agradecido con ustedes la prensa que sin ustedes y su apoyo no hubiésemos logrado los objetivos que junto con Edwin estamos contentos por lo que nos logró Edwin. Así es, señores. Bueno, quiero saludar a toda la prensa que el día de hoy se da cita y decirle que estamos ya preparados para presentar la nueva camiseta de la Selección 2018 Rusia. También conforme los veo alegres, ustedes quisieran que les regalen un aplauso bien fuerte. ¿A quién? ¿A quién fue la persona que se encargó de pensar en traer al señor el Tigre Gareca? Gracias a él, a Choloterco, en la que estamos en el Mundial el día de hoy, señores. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Choloterco! ¡Una gran elección! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es, señores! Bueno, quiero decirles que todo el mérito es de los muchachos, porque si ellos no hubiesen hecho el mérito, no habríamos clasificado. Yo solamente agarré el teléfono para llamar a Ricardo y eso fue todo. A propósito hoy, güey, todavía me debes para recargar mi teléfono. No te preocupes, ya tengo acá tus 5 soles y tus 2 kilos de azúcar. Disculpe, señor Choloterco, una preguntita, ¿no? Antes que usted presente la camiseta, quiero hacerle una consultita, una preguntita. No te me acerques mucho, por favor. Sí, por favor, si fuera esta mamá. Te estoy diciendo que no te acerques mucho, por favor. Disculpe, ¿usted qué opina sobre el partido que vamos a jugar con Australia? Usted sabe que Australia es la tierra de los canguros. Perdón, pero tú estás en un error. En Australia no hay canguros. Lo que hay... Señores, en Australia no hay canguros. El señor Choloterco lo dice, no hay canguros. Por favor. Por favor, Frank, déjeme terminar. En Australia, señores, no hay canguros. Lo que hay en Australia son caballos de paso. Eso es. No te acerques, te estoy diciendo que no te acerques. No te acerques. No te acerques. No te acerques. Se lo diga, pero señor Choloterco, usted está muy errado. ¿Ah? En Australia es la tierra de los canguros. Y no solamente los canguros, sino los koalas también. A ver, dime una cosa. ¿Qué hacen los canguros? Bueno, los canguros... ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué hacen los canguros? ¿Qué hacen los canguros? ¿Qué hacen los canguros? ¿Qué hacen los canguros? Porque saltan, saltan. Ah, ya, saltan. Bueno, ¿y en qué país queda el salto del fraile? Rápidamente. Pero eso no tiene nada que ver. Oye, oye, oye. No tiene nada que ver. Oye, oye, oye. ¿Tiene que ver? Oye, oye, oye. Contesta, pues, contesta. Pero no voy a contestarle esas cosas. ¿En dónde? ¿El salto del fraile? Contesta, se está hablando. ¿El salto del fraile? ¿En qué? ¿En Perú? En Perú, pues. ¿En su restaurante? Tú lo acabas de decir. Si los canguros saltan y el salto del fraile está en el Perú, entonces los canguros son del Perú. Claro. No, pero no, no. No, pero no. ¿Por qué? ¿Usted está hablando de una... Claro, una barbaridad. No puede ser así. Mira, los canguros son de Australia y punto, señor. ¿Cuál punto? ¿Cuál punto? Yo te lo digo porque yo he estado ahí. ¿Tú has estado en Australia alguna vez? Claro, ¿tú has estado en Australia alguna vez? 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 No, porque yo no tengo tanto dinero como usted, pues, señor. Entonces, pues, no seas terco, pues. No seas terco, porque yo sí he estado ahí. Yo los he visto a los caballos de paso con mis propios ojos saltando en dos patitas. Yo los he visto. ¡Búzca la Google! ¡Búzca la Google! ¡Búzca la Google, señor! Ya, 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 por favor. Señor, qué miedo. Dígame, ¿qué cosa? Me supongo que usted no va a apoyar de esa varoidad que está hablando él, ¿no? Oiga, ¿cómo no voy a apoyar? Yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice él, ¿ya? Además, usted tiene que saber que todo el país tiene que saber que después de 35 años, señor, estamos en el mundial. Gracias a quién? Ah, gracias al tigre gareca. Pero, ¿quién fue el de la idea? Fue el señor Choloterco, señor. ¡Aaah! 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 Tú me conoces muy bien. Sí, 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 yo te conozco. Me conoces de años. Te conozco de años. De muchos años. Vamos a hacer un... ¿Tú sabes que a mí no me gusta hacer problemas? Sí, 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 yo te entiendo. Si los señores dicen que los canguros son de Australia, ya, son de Australia. Ya, son de Australia. Oiga, señor, ya te he dicho que son de Australia. Ya, 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 ya. ¡Aaah! 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 Perco, una preguntita, una preguntita. ¿Qué opinan usted de los franceses? Bueno, los franceses, señorita, son muy ricos, sobre todo calientitos, con mantequilla derretida. ¡Pero, perdón, perdón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está hablando usted? Como que calienticos y que... ¿Por qué, hombre? ¿Cómo es que no me está preguntando por los pancitos franceses? No, no, ni qué pancito, ni qué pancito. Estoy hablando de la selección francesa, de los franceses que van a jugar contra Perú. Claro. Bueno, este, en ese caso pienso que es un equipo muy técnico, ¿no? Con el que se van a enfrentar los muchachos. Además, no va a ser fácil jugar contra su estrella Michel Platini, ¿no? Solo con oír su nombre, ya sabes que usted sabe un jugador muy valioso. ¿Michel Platini? ¿Qué es lo que está diciendo, señor? Pero, ¿cómo, un momentito, a ver? ¿Cómo que no juega Platini? Sí, sí, él ha sido el que metió el gol, que lo clasificó. Me acuerdo porque cobraron un tiro libre indirecto y él lo pateó de frente al arco. Y el árbitro lo validó porque el arquero rival tocó la pelota antes de Quente. Efectivamente, esa fue la jugada y nadie lo discute. Lo que pasa es que el gol no lo hizo él. Sí, le dio para hacer rechazo. Pero no sea terca, pues, señorita, porque ese gol yo lo vi clarito como si lo hubiese visto en el Estadio Nacional. Claro que fue en el Estadio Nacional, Choloterco. Pero ese fue el gol que le hizo Paolo Guerrero a la selección. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, que bueno, lo disfrutamos! ¡Claro, señorita, señorita! Señorita, deje de estar dando la contra, por favor, ¿ah, señorita? Qué cólera, me da que sean tan tercos. ¿Qué? No puede haber sido Paolo, señorita, no puede haber sido Paolo porque él juega para Perú, no para Francia. Ya, pero, ¿sabes qué? Edwin, vamos a hacer un no. No, es que me da cólera. ¿Cuántos años me conoces tú? Yo te conozco años, ¿sabes qué, Choloterco? Son años. Yo sé que a ti no te gusta no, y no te gusta mentir tampoco. Cuando hay reunión y fiesta, yo no me voy temprano para no chupar. Te vas a mentir. Claro, claro, claro. Hacemos ya por eso. Es más, yo te conozco, sí. Sí, ahora. Eres una persona de respeto. Es más, a ti no te gusta el chiltano, ¿no? Ya, vamos a hacer una cosa. Si ustedes dicen que el gol fue de Paolo, ya, pues fue de Paolo. Pero yo sé que fue de Platini. ¿Cómo es eso, señor? Ya pasen a otro gol. Hay que pasar a otra cosa. Mire, señores, ve, por favor. Demasiado tercos. Sí, son demasiado tercos, señores. Miren, ve, yo les estoy diciendo bien claro que nosotros tenemos que reconocer como peruano quién fue el que realmente tuvo la gran idea de traer al tigre de Gareca. Fue el señor Choloterco. Y eso se lo tenieron que agradecer. Eso no tiene nada que ver con eso. Pero tiene que ver, señores. Sí, no, ya. Yo como presidente de la formación peruana, me tiene que interesar que después de 36 años estamos en un mundial. Yo lo sé, señor. Y en estos momentos vamos a cortar, y lo digo como presidente. Y vamos a hacer la presentación, señores, de la nueva camiseta que se va a utilizar en Rusia 2018. ¿Está bien? Yo no tengo tiempo, señor. Así que Choloterco, vamos para que hagas el descubrimiento. Antes que nada, quiero felicitar al señor Edwin por haber tenido la excelente idea de utilizar un maniquí animatrónico. Sobre todo que es un maniquí hecho de silicona. Ustedes pueden ver que... Ya esos maniquíes duros ya no se utilizan. Ahora se usan estos de goma. Ustedes pueden... Yo lo felicito por la camiseta, porque en realidad esta camiseta representa a muchos peruanos. Esta camiseta es de todos. Espera, espera. Yo creo, señor, antes que la descubran, quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué le está presentando al señor Choloterco si usted, señor, es de inquemiedo? Es el presidente de la federación. Ya, yo soy el presidente. Usted mismo lo ha dicho, señor. Ya. Pero ¿quién fue el que nos está llevando a Rusia? ¡Pero no! ¡Pero no! Traición es una traición. Usted es el presidente de la federación. Señor, por favor, a mí no me dé la contra, señora. No me dé la contra. No me dé la contra, señor. Yo soy presidente. El papo es el mismo rollo. ¿Cuál es el mismo rollo? ¿Cuál es el mismo rollo? El mismo rollo, señor. Esta camiseta está muy bonita porque representa a muchos peruanos. Y esta camiseta es de todos. ¿De todos? ¿Cómo que de todos? ¿Cómo que de todos? Un momentito. Antes que nada, quiero decirles que el diseño lo escogió el señor, este... Sí, yo escogí el diseño, pero tú lo escogiste al Tigre Gareca y eso lo tienes que saber. Ya, ya, ya. ¡Está bien! ¡No se mete! Es el que tiene usted. Yo soy presidente, me arrepeto. Lo bueno, lo bueno es que con esta camiseta... Lo bueno. A suelo, la media. Discúlpame, Choloterco, por lo menos. Yo no puedo perder tiempo. Yo tengo que ir a ver... ¿Cuántos años nos conocemos? Años nos conocemos, señor. Yo tengo un casero. Ahorita tengo que ir a ver el azúcar. Lo bueno es que con esta camiseta, al menos en el uniforme, vamos a campeonar en el Mundial de Qatar 2022. Sí. Sí, no, perdón. Sí, no, perdón. Estamos bien seguidos. ¿El Mundial de Qatar? Ahí vamos a hacer. Sí, sí. Disculpe, yo soy media sordita. Me pareció de ahí al fondo escuchar que dijo Mundial Qatar 2022. Claro, el Mundial 2022 es el que vamos a jugar el próximo año. ¿Y el próximo año? A ver, a ver, a ver, a ver. Un retiro porque... Yo soy sorda. Muchachos, disculpen. El próximo año, ¿qué Mundial vamos a jugar? ¡El de Rusia 2018! ¡El de Rusia 2018! ¡Rusia 2018! Oiga, señorita, no estoy dando la contra, por favor. ¿Usted ha tomado chelcano? ¿Qué cosa es lo que tiene? No, no, no. ¡Arrepeto, por favor! Mira, Edwin. No, es que me da cólera, que te den la cólera. Tranquilo. La gente te tiene que reconocer, Cholotelco. Así es, así. Tú eres, tú eres el Mesías. Tú me conoces o no me conoces. Claro, yo te conozco. A mí no me gusta hacer problemas. Yo sé que no te gusta hacer problemas. Si los señores dicen que se va a jugar el Mundial Ruso 2018, ya, ese sí. Yo sé que es Qatar 2022, ¿sí o no? Es Qatar 2022. Es Qatar. Oiga, ya, ya. Oiga, ya. Igual quiero felicitarlo porque la camiseta está hermosa. Acá por donde la veas, está preciosa. Es más, el diseño es una buena elección. Se lo felicito. Es un gran diseño. Les agradecemos mucho por su visita. Muy bien elegido. Nos alegra mucho que les haya gustado. Esta camiseta representa el sueño, la ilusión de muchos peruanos. Y está muy linda y como dice la misma selección, no solamente es de ellos, sino de todos los peruanos. ¿Cómo que de todos? No entiendo por qué de todos. Porque la camiseta es de todos los peruanos, es de todos. Perdón, creo que tú estás confundiendo. Esta camiseta no es la camiseta de la selección, esta es la camiseta del municipal. ¿De qué? ¿Cómo va a ser la camiseta del municipal, señor? El deportivo, no seas terco. ¿El terco es usted, señor? Ahí dice. Se parece a la franca, pero no vas a... No se parece. No vas a confundir. Acá dice, pero no me cuesta. Claro, no, no. No, no, no. No, no, no. Señor. Oiga, no seas terco, por favor. A más respeto, es del municipal y punto. ¿Cómo se dice que es del municipal? Ah, porque ahí sigo a la raya. Ah, la franca roja, señor. ¡Pero no tiene nada de ver, señor! ¡El escudo, señor! ¡El escudo, señor! Vamos a... A mí no me gusta. Si ustedes dicen que es de la selección, pero yo sé que es del municipal. Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa es del municipal, señor? Mira, mira. Ya, bueno, ya. Disculpe, compañero. Él es terco. ¿Dios, señor? Oye, 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 oye. Es más, te lo voy a demostrar, oye, oye, oye. Mira, ¿esto qué es? ¿En el micrófono? Mira, mira, ¿qué es terco? Señor, este, disculpe, señor. ¿Puedo tomar una foto con mi celular? Claro, ¿cómo no? ¿Qué? ¡Use, aquí es terco! ¡Use, aquí es terco! ¿Cuál es la camiseta? ¿Cuál es el precio? Bueno, la camiseta del municipal está costando 300 soles. ¡Ay, municipal! ¿Qué? ¿300 soles? ¿Qué es el reaccionado? Ahí habla. ¿Esto me va a alcanzar para cinco cajas de cerveza? ¡Bien! ¡No! 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 ¡No!